¿Qué es la Administración Distrital? Las fuerzas militares tienen órdenes del nivel nacional para la implementación del decreto 575 y nos han manifestado que también hay un componente militar fuerte que llega al Distrito de Buenaventura para acompañar todo este ejercicio de implementación de ese decreto. Lo cierto es que Buenaventura, esta situación de cierre de vías dentro de la zona urbana no ha afectado tanto en el marco del paro nacional. Sin embargo, es bastante amenazante el hecho de que se incremente el pie de fuerza militar solo para impedir el cierre de vías y no para confrontar una guerra generada por bandas criminales que es causante de muertes, extorsiones y terrorismo.